Una importante reunión sostuvo la primera autoridad de la comuna de Parral, Paula Retamal Urrutia, junto al diputado Jorge Tarut. En la ocasión se trataron diversas temáticas que afectan a la comuna y donde la alcaldesa parralina solicitó el apoyo del parlamentario. Educación preescolar, proyecto de evacuación de aguas lluvias para la Alameda, reposición de ambulancias del Servicio de Salud de Parral, entre otros temas, fueron los tratados por las autoridades. Bueno, mire, es muy importante apoyar a la gente, apoyar a la ciudadanía. Yo siempre he señalado que tengo el entrenamiento de haber sido embajador de Chile y yo represento a todo el mundo, a la izquierda y a la derecha. Y yo hago los mismos movimientos parlamentarios. Y yo he visitado a todos los alcaldes de nuestra región del Maule, sean de la nueva mayoría o sean de la oposición. Y los voy a ayudar a todos, porque no estoy ayudando a una persona, estoy ayudando a la comuna de Parral, estoy ayudando a las necesidades que tiene la gente, la gente común y corriente, que le importe un bleu de la política. Y esa ha sido mi actitud y por lo tanto voy a apoyar a todos los que han sido electos por la ciudadanía, porque ellos son representantes de la soberanía popular, tal como lo soy yo. Así que le digo a la gente de Parral, cuente conmigo, yo los voy a apoyar. El apoyo brindado por el diputado Jorge Tarut permitirá tramitar en menor tiempo proyectos de gran importancia para el desarrollo de la comuna de Parral. Parral, cuente conmigo, yo los voy a apoyar. Parral, cuente conmigo, yo los voy a apoyar. Parral, cuente conmigo, yo los voy a apoyar. Parral, cuente conmigo, yo los voy a apoyar.